Parece ser que un nuevo León ha nacido, pero no aquí detrás, como sería lo lógico, sino en la carretera. Y es que me refiero al Seat León, que ahora en su cuarta generación se muestra como un producto mucho más maduro y con argumentos reforzados. Pero como seguro que habrás visto alguna prueba ya de la versión compacta, hoy tenemos con nosotros esta Sport Tourer, que cuajó fenomenalmente en nuestro mercado en su anterior generación y que ahora llega con muchos argumentos reforzados, como vehículo familiar, pero también con un equipamiento de lo más sofisticado. ¿Nos acompañas para descubrirlo? En efecto, estamos ante un nuevo León de cuarta generación, si pensamos en el modelo compacto, pero en el de segunda, si empezamos a centrarnos ya en este familiar que te adelanto, sale especialmente favorecido con la metamorfosis. La clave es una plataforma modular de último desarrollo que presenta una batalla 5 centímetros más amplia que la de su antecesor, alcanzando así los 2,68 metros, algo que ha permitido estirar la carrocería hasta los 4,64 metros de largo, la anchura hasta el 1,80 y la altura hasta el 1,44. Así, el nuevo ST es 27 centímetros más largo que un León de cinco puertas o que, por ejemplo, una Teca, que mide exactamente lo mismo. Si lo comparamos con su antecesor, es 9,3 centímetros más largo, 1,6 más ancho y 0,3 más alto, pero ese incremento en las dimensiones, que es considerable, está muy bien disimulado por un diseño exterior que realmente está medido al detalle. Destacan, por ejemplo, estas nervaduras en el capó, los rasgados faros con tecnología Full LED o los diferentes cromados que encontramos, como esta gran parrilla bien enmarcada que le da ese aspecto robusto, las barras longitudinales del techo o también los marcos de las ventanillas. Pero lo más curioso de este León está justo aquí detrás y es que la zaga ha quedado mucho más rotunda con esta nueva banda lumínica que une perfectamente los dos grandes pilotos rasgados, todo ello con la tecnología LED última de la marca. Por supuesto, el sello del logotipo León y, no dudéis, este modelo ruge como todo coche de gasolina, que se precie, pero no tiene escapes vistos. Ya en el interior, el salto de calidad es evidente. Tapizados, remates y plásticos resultan agradables a la vista y al tacto y la iluminación está muy cuidada. En especial, destaca la gran pantalla táctil capacitiva de 10,5 pulgadas, que está ligeramente orientada hacia el conductor y que se asocia de serie al virtual cockpit de 12,3 pulgadas, con vistas nuevas y más completas. Eso sí, ya te advertimos que cuesta un poco acostumbrarse a tanta digitalización, pues hasta para regular el aire acondicionado o el volumen de la música, debes ir al menú de la pantalla correspondiente y los únicos accesos directos están tan integrados en esta pantalla que no resultan demasiado directos. Lo mismo ocurre para elegir un determinado modo de conducción. Echamos de menos el botón físico que antes nos permitía hacerlo sin retirar la vista de la carretera. ¿Un paso atrás? Pues a mi juicio sí, aunque soy consciente de que vivimos en plena era digital y de que esta tendencia está hoy en día muy generalizada entre todos los fabricantes. En cualquier caso, lo más significativo es que para tratarse de un modelo de su precio, el León incluye todo este equipamiento, sistemas de asistencia a la conducción muy sofisticados y hasta una app llamada SEAC Connect que te permitirá manejar a distancia elementos como la climatización. Por suerte, tenemos todos estos mandos en el volante que resultan tan intuitivos como siempre y además un as en la manga, en forma de control por voz. Llévame al Safari Gran Madrid. Por favor, diga la dirección completa, comenzando por la población. Pues esto está a mitad de la nada. Por favor, repita. Safari Madrid. Puede decir una dirección completa en el siguiente orden, población, calle y número de casa. También puede decir, volver a introducir país. Bueno, el país es lo único que tenemos claro, es España, pero aquí ni hay población ni hay casa. Bueno, pues en la parte trasera, el León Sport Tourer no puede ofrecernos, la verdad, una impresión mejor y es que yo no recuerdo haber estado en un coche de esta categoría con tantísimo espacio para las piernas, sobre todo. Pero es verdad que la altura también es bastante generosa y la anchura en cualquiera de estas dos plazas también lo es. Aquí podemos afrontar viajes largos sin acusar apenas el cansancio. La otra opción es venirnos aquí, en la plaza central. Como suele ser habitual en los coches de este tipo, la impresión cambia bastante. La altura ya sí que es bastante más justa, aunque la verdad es que me quedan como tres dedos y la anchura, si viajáramos tres adultos, sería bastante más limitada. Pero en líneas generales, este coche es realmente cómodo para dos adultos y además ofrece bondades como este climatizador con regulación desde aquí, estas dos tomas USB-C que son idénticas a las delanteras, iluminación con un sistema de activación bastante futurista y hasta asideros. ¿Qué más podemos pedir? La clásica SDS-A nos permite tirar de ella hacia arriba para abrir el gran portón trasero. Lo mejor es la amplitud de la boca de carga, pero también un piso que es bastante bajo, lo que facilita y mucho las cosas. El volumen es amplísimo, hablamos de 620 litros que suponen solo 20 menos que los del Octavia Combi, el coche que marca el récord en esta clase. Los asientos incluyen además esta práctica trampilla para meter bultos muy largos y desde aquí sus respaldos también pueden abatirse en proporción 60-40, quedando una superficie bastante plana y además muy amplia. Un detalle curioso es el que supone este enchufe, una toma de corriente de 230 voltios que como estás viendo es idéntica a las que tienes en casa. Bueno, pues vista las bondades de este León ST como vehículo familiar, llega la hora de analizar algo que la gente que acude a coches de este tipo busca especialmente y es que aporten un extra de agilidad tanto en ciudad como en carreteras de montaña de este tipo. Y aquí lo cierto es que el León es claramente un coche ideal para lo que estás buscando, si eres una de esas personas que valoran este extra de agilidad que te decimos. Es cierto que sus nuevas dimensiones más amplias han restado algo de maniobrabilidad en ciudad, pero estamos ante un coche que todavía presenta un diámetro de giro entre bordillos muy corto, de 10,5 metros, pero sobre todo lo que tiene este León ST es una puesta a punto absolutamente ideal. Se nota y mucho el trabajo de SEAT en este coche y de sus ingenieros que han logrado poner a punto una dirección que es precisa y rápida al mismo tiempo, que en ciudad no resulta para nada pesada, pero que aquí nos comunica perfectamente por donde pasa cada una de las ruedas, los frenos también van sobrados de potencia y sobre todo el chasis presenta una capacidad para entrar en las curvas y para poder redondearla sin perder nada de tracción, que la verdad es que sorprende y mucho. En los coches de este tipo el León estaría claramente entre los más dinámicos, si no es el que más y si esto lo completamos con un motor que es realmente elogiable, que es de gasolina y que tiene 150 caballos de potencia de los de verdad, pues estamos ante un coche perfecto para disfrutar de una carretera de curvas y que además hará que te olvides completamente de lo que tienes detrás. Mención aparte, merecen tanto el diferencial delantero XDS, que mitiga perfectamente los subvirajes en cada curva sin que notemos nada al volante, y sobre todo el DCC, ese chasis adaptativo que cuenta con una suspensión capaz de ofrecer hasta 14 niveles de dureza diferentes. Aquí hay que decir que los ingenieros de SEAT han hecho un coche más que nada a su propia medida, entendemos, porque no me imagino a nadie que en su uso diario vaya eligiendo entre este grado más confort o este un poquito sport, pero que no llega a ser el sport del todo. Realmente tampoco es que sea muy apreciable la diferencia cuando hablamos de matices, lo que sí que está claro es que tenemos un coche que tiene tres grandes modos de conducción, confort, normal y sport, entre los cuales sí que hay grandes diferencias a la hora del comportamiento de esta suspensión, pero también de la dirección, sobre todo, y de la entrega de par del motor. Así podemos elegir el león que queremos disfrutar en el uso diario en cada una de las circunstancias. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera prueba con el nuevo león, además en esta interesante versión Sports Tourer. Nos ha gustado todas las características que hemos ido describiendo, pero sobre todo hay una que nos hemos dejado para el final y que es realmente atractiva, su precio. Esta unidad probada parte en los 26.300 euros y como habéis visto lleva el acabado Excelent y el motor 1.5 TSI de 150 caballos que es realmente apropiado. En relación al león compacto es 200 euros más caro, un importe muy asequible, pero es que en relación a la Teca con motor y equipamiento similar te ahorrarás más de 3.600 euros en un coche que además es muy ágil para el día a día y que en carretera va fenomenal. Pero además en el caso de este león es que estamos ante un coche realmente sofisticado y ¿sabéis qué? Ha pasado el test de Diego Rueda.